Hoy en día no hay máquina que no lleve integrado un ordenador y por tanto un software que lo controle. Desde automóviles, aviones y cohetes, centrales eléctricas, armamento nuclear o equipos quirúrgicos, pasando por los electrodomésticos, teléfonos o simples relojes. Todos los sectores, en todos los ámbitos, en todo el mundo están controlados por software en mayor o menor medida. Esto hace que cualquier fallo en el mismo pueda tener unas consecuencias catastróficas. El auge de la ciberseguridad también se debe en cierta medida a este crecimiento en el control que las máquinas ejercen de nuestras vidas y la preocupación que eso conlleva. Porque seguimos siendo los humanos los que construimos y programamos esas máquinas y, como vimos en uno de los primeros módulos, el factor humano es fundamental y errar es de humanos. Para ilustrar la importancia de la seguridad en la codificación veamos algunos ejemplos de fallos software que produjeron graves consecuencias, dejando a un lado los ataques que aprovechan las vulnerabilidades de código mal programado. Por ejemplo, en misiones espaciales, un error de programación en el módulo de gestión del cohete Ariane 5 hizo que éste se autodestruyera 37 segundos después del despegue en 1996. También un error de software hizo precipitarse a la sonda Mars Climate Orbiter en 1999 contra el planeta rojo destruyendo con ello un proyecto de 327 millones de dólares. En el sector de las finanzas, una compra y venta incontrolada de acciones por parte de los ordenadores de la empresa de inversión Night Capital le hizo perder 500 millones de dólares en media hora en 2012, aparte de la caída de un 75% de la valoración de sus acciones en bolsa. En el sector médico, un error en el código de la máquina Terac 25 que controlaba la radiación a la que se exponían los pacientes en las sesiones de radioterapia entre 1985 y 1987 produjo un exceso de radiación en seis pacientes, cuatro de los cuales murieron. En 2003, el sistema de información del St. Mary's Mercial Medical Center de Michigan mató a 8500 pacientes. Menos mal que los pacientes seguían vivos, únicamente murieron para la base de datos, aunque el sistema comunicó las muertes a las compañías de seguros, a la seguridad social. En el sector de central energética, uno de los mayores apagones energéticos, 55 millones de personas afectadas en Norteamérica en 2003, pudo haberse evitado si el sistema de alerta de sobrecarga en la red eléctrica no hubiera fallado por un problema en la programación de su software. En el sector transporte, más de 150 vuelos fueron cancelados en aeropuertos de Londres y cientos de retrasos en diciembre de 2014 por un problema software en un servidor del National Air Traffic Services. También problemas en el software de los automóviles hicieron llamar a revisión a más de 2 millones de Toyota Prius por un problema en el software que controlaba el motor, o a más de un millón de Nissan por un problema en el software del airbag. Por no hablar del escándalo producido en Volkswagen, por el software que, esta vez deliberadamente, controlaba las emisiones de gases de millones de coches. En el sector del comercio, más de 8100 Starbucks tuvieron que cerrar un día en la primavera de 2015 porque las cajas registradoras sufrieron un error de software durante su actualización diaria. También en la Navidad de 2014, Amazon tuvo un problema en su software de comparación de precios y perdió más de 100.000 euros al poner en venta productos a un céntimo. Es evidente que los programadores no escriben mal su código a propósito. Pero entonces, ¿por qué se genera tanto código inseguro? Hay muchas razones, entre las que podemos destacar que a los programadores no se les enseña ni en las aulas ni en los libros a escribir código seguro y que muchos, por comodidad, no emplean métodos de verificación formal del código o las pruebas suficientes, ya que esto significa más tiempo y dedicación. Si el software ya funciona, ¿para qué tocarlo? Para ayudar en el desarrollo de código seguro, hay numerosas instituciones y empresas que publican guías y recomendaciones que pueden servir de ayuda al programador, así como conocer las principales vulnerabilidades de las librerías o entornos de programación que utilizan. También se pueden apoyar en los analizadores estáticos y dinámicos de código que pueden detectar vulnerabilidades o bugs en el código que examinan. En los siguientes apartados de este módulo veremos las principales guías de desarrollo de código seguro, así como las herramientas existentes para analizar de forma automática el código.